Sí, bueno, los play-offs es la parte más importante de la temporada. Tenemos que rectificar todo lo que hicimos bien durante 56 partidos y tenemos que estar preparados porque se vienen partidos muy parejos, complicados y la serie puede estar para cualquiera. ¿Cómo recibió este reconocimiento que nos enteramos aquí que ha sido declarado o ha sido nombrado como mejor de T de la Liga? Bien, un logro personal importante pero sustentado en lo colectivo. Nadie puede ser el mejor en algo si no tiene un apoyo importante fuera y dentro de la cancha de los que lo rodean. Bueno, eso es algo que se destacó, cada uno de los que habló, lo que es el sentido del equipo, lo que significa tanto los que juegan como todo el equipo del cuerpo técnico, la comisión, todo lo que es estudiante. Tenemos un gran equipo, la verdad que somos una familia. Tiramos todo para el mismo lado, estamos todos predispuestos a dar el extra siempre y bueno, eso es palpable, eso es notable. Es notable, hay veces que nos toca jugar un poquito mejor, un poquito peor, pero siempre lo damos todo y no nos guardamos nada. Bueno, mucha expectativa de lo que va a ser el partido entre Libertad, Regata. ¿Cuál conviene a estudiantes? ¿Usted cómo? Dentro del perfil de cada uno. No, no, son dos grandes rivales, nos han complicado mucho durante la temporada regular. Cada equipo tiene sus armas, tenemos que estar atentos a ver cómo salen esta noche.